Hola a todos, Alex, al habla y bienvenidos a Cities Skylines. He estado arreglando un poco el tráfico, como veis, he hecho carreteras bastante interesantes. Ya tenemos una zona así bastante chula. Mirad que bonito, cuantos edificios altos. He arreglado todas estas zonas, he puesto un montón de colegios, por ejemplo, aquí, de hecho, aquí veréis que hay dos colegios pequeñitos que están bastante llenos. He puesto aquí un instituto, otra universidad y ahora tengo ya la población. Aún me piden más los cabrones. Tengo que poner por aquí alguno más porque aún me piden. Tenemos aún bastantes analfabetos, pero bueno, tenemos muchos también con educación primaria, secundaria o universitaria. He puesto aquí una planta solar, como veis. Es súper épica. Hay una de estas en España, por cierto, que toda la luz que rebota en los paneles se acumula aquí arriba. Va a molar un huevo, la verdad. Tenéis que buscar info porque es súper chulo eso. Mola un montón. Aún tenemos problemas de circulación, pero bueno, he quitado toda esta autopista de aquí, que era en una dirección, que eso es caca. He enlazado por aquí. Debería enlazar esta con esta, creo yo también, por arriba de alguna manera. Me gustaría intentarlo, porque eso creo que va a liberar bastante el tráfico. Aún así tengo aquí bastantes problemillas, sinceramente. Pero bueno, vamos a intentar hacer un enlace desde aquí. Espérate. Desde aquí vamos a ir por aquí. Y va abajo. Así, no me deja enlazar más para acá. Me gustaría enlazar más para acá, pero no me deja. No, es que así es muy bestia, ¿no? Así. Pues nada, si lo prefieren así. Así al menos tienen una manera de venir por aquí, para acá, sin tener que cruzar, porque así no se me congestionan tantas estas vías. Pero bueno, esta vía la tengo muy congestionada, pero aún así he puesto vías anchas por todos lados. Aquí también tengo bastantes problemillas. He quitado la rotonda de aquí y he puesto una por arriba y otra por abajo. Aún así, bueno, bastantes problemas. No tantos como antes. Y mientras he ido arreglando esto, como veis, se ha acumulado un dineral, ¿vale? Un puto dineral. Y vamos a ampliar por aquí, seguramente. No sé muy bien cómo. Vamos a pasar por aquí, creo yo. Podría enlazar directamente por aquí. Y así nos ahorramos ya problemas. Directamente. Vamos a hacer las vías principales de la ciudad de esta ampliación directamente en vías de las gordas. Vamos a meter dos o tres principales, así. Y una central también. Así, por ejemplo. Y ahora ya de las pequeñitas. Vamos a poner de estas, de cuatro carriles. Una por en medio. No está tan en medio, tío. A lo mejor sería bien cuatro carriles, cuatro carriles y ya las últimas de dos carriles. No lo sé, la verdad. Es que va a ser demasiado lo mismo, eh. Espérate, vamos a poner de estas chiquiticas. No enlaza bien del todo. Es que, claro, aquí está un poquillo trambólico. Pero bueno. No, no me jodas. No empecemos con estas mierdas. Bueno, aquí vamos a tener que ponerlo mal. Bueno, mal no. Es que no me deja ponerlo recto. No sé por qué. Aquí sí. Fíjate. ¿Eh? ¿Qué cosas? A ver, vamos a probar otra vez antes de darle al play, ¿vale? Que tengo mucho dinero. O sea, que no me preocupa ahora mismo... No, es que no me deja el puta, eh. No me deja de ninguna manera. Aquí sí. Vale, así, por ejemplo. Puede estar interesante. Tampoco me de... No me dejas. Vale. ¿Seguro? Seguro. Me lo promete. Todo esto que es la autopista, también deberíamos ponerle... Simplemente las barreras a los lados para evitar la contaminación acústica en todo el largo de la autopista. Porque como vamos a acabar teniendo edificios por al lado, podría estar bien por ahí. Estos se ponen contentos porque tienen la autopista al lado y es un desfase esto. Vale, vamos a mejorar todo esto. Vale, perfecto. Y aquí vamos a seguir con lo nuestro. A ver si consigo hacer... ¡No! Es que no me dejan como quiero, tío. ¿Veis que está un poquillo para el lado? Vale. Un poquito más decente, sí señor. ¿Me quieres dejar? Cabronazo. ¡Mira eso! Este sí me ha dejado hacerlo bien, vale. Bueno, al menos. Por aquí también. Y aquí, bueno, vamos a joder un poco. Aquí pondremos parques y historias. Aquí, bueno, pues no me deja por algún motivo. Ni pa' uno ni pa'l otro, tú. Es brutal. ¡Jo! Es que me da rabia, tío. Quiero hacerlo bien, pero no me deja. Bueno, pues vamos a hacerlo así. Ojo, es que hay un montón de diferencia, eh. Mira esto. Bueno. Bueno, no está mal. Yo que sé. Algo así podría estar bien. Vamos a empezar poniendo zona azul, que es lo que me piden. Vale, vamos a empezar poniendo zona azul de alta densidad por aquí. Y por ahí. Vamos a poner todo esto de zona azul. Que es lo que quieren. Vamos a darle cañita. Vale, aquí se están poniendo malotes todavía. Tío, es que esto es imposible o algo. A ver si así dejan de... Es que no para de salir ahí, tío. Es brutal. Estos necesitan trabajadores y yo no sé si son problemas de circulación o qué. Pero no, no hay suficientes trabajadores. Y tengo un montón de... Tengo un montón de... De peña, tío. Pero no sé. Por aquí. Vamos a ampliar. Un poquito menos. Por ahí. Vamos a ver el tema de la electricidad. Debería llegar. Vamos a ver cómo estamos de electricidad y de agua. Relativamente bien. Vamos a tener que ampliar dentro de poco, de todas maneras. Pero bueno. Vamos a ampliar también por aquí. Que todo esto lo he dejado... Lo he dejado preparadito. Tío. Tío, si pongo muchos árboles por aquí... Me ayuda... Al tema de la contaminación. Al lado del vertedero a tope con los árboles o qué. Vale. Tema de aguas. Llegan bien. Tema de electricidad. Llegamos bien. Voy a tener que controlar un poquito. Pero bueno. Estamos bien. Dentro de poco vamos a tener la siguiente... Mejora. Seguramente. Tenemos esto. Tenemos esto. Tenemos la siguiente ampliación. Lo veis todo esto. Hay mucho espacio aquí para trabajar. Esto. Necesitan trabajadores, macho. Y yo no sé. Vamos a tener que ponerle más... Vamos a poner más escuelas, tío. A ver. Es que no sé. Me las llenan enseguida, tú. Es muy brutal. A ver. Vamos a poner otra escuela chiquitica aquí. Todos felices. Vamos a poner otro instituto. Uno por ahí, por ejemplo. A ver. Sí. Les llega. A ver si así me dejan un poco en paz. Vale. Por aquí vamos bien. Repito. Agua. Electricidad. Correcto. Estamos ganando muchísimo dinero, ¿vale? O sea que esto... Vamos... Vamos a tope de power, ¿eh? Vamos a tope. Tenemos otra nueva entrada. Así que podemos ver el tráfico circulando. Vamos a ver el transporte público. Ni Dios pilla el autobús, tú. Es que los mataba patadas, tú. Y es gratis, ¿eh? Pero nada. Es gratis. Pero vale. Tenemos la vía de tren aquí. ¿La estáis viendo? Cuando complejamos la siguiente ampliación para allá... Va a ser interesting ampliar todo esto, ¿eh? Ya veremos. Es una ciudad fantástica, dice nuestro amigo. Que, por cierto, me instalé unos cuantos mods... Que debería por qué ponerlos, creo. Mira. Ah, está grabado y todo. Espérate. Vamos a guardar. Y para que lo veáis. Me instalé un mod ya directamente... ¿Vale? Que... Me hacía, bueno, lo que os dije, ¿no? Lo de las carreteras. Gestor de contenidos, mods... Y estos son los que he puesto. Estos son... Estos son... Esto de bloquear los logros, ¿vale? Porque estos son... Los que te puso la propia... La propia compañía. Puso unos cuantos para que puedas jugar. ¿Vale? Y le das un limited money, ¿vale? Tienes dinero infinito y puedes hacerte una ciudad de puta madre. Esto lo tendréis todos, ¿vale? Lo pone en la propia compañía. Y me he puesto el de la mejora de las carreteras. Y este es automatic bulldoze. Que lo que hace es que me destruye automáticamente los edificios que están abandonados. Para que no tenga que ir yo y ponerle, ¿vale? Y después tengo también... Me puse un campo de fútbol. ¿Lo veis? Lo que es esto. No sé si tengo que darle de alguna manera. Porque no me sale aquí. Pero bueno. ¿Elementos? Ah, míralos. Me salen. Perfecto. Vale, pues muy guay. Ahora lo veréis. Eso está aquí. Pues mira. Tenemos un campo de fútbol que debería estar en la zona de mejoras públicas estas que les ponen felices. Vamos a ponerles un campito de fútbol, ¿no? Vamos a echarle un campito de fútbol. Venga. Míralo el campito de fútbol. ¡Olé! Mira que no me gusta una puta mierda el fútbol. Pero coño, que se echen en unas partidas. Hostia, grande de cojones, ¿eh? Toma campo de fútbol. Míralo ahí. Y no le llega electricidad. ¿Cómo que no te llega electricidad? Te llega de sobra. Y también aquí, en teoría, en los cruces donde estamos. ¿Es este? Sí. Esto es un cruce urbano. O sea, es para que la gente vaya andando. Y en teoría se pone... No sé muy bien... ¿Dentro de las pequeñas puede ser? O de las grandes. Se pone encima de una... De una glorieta de estas. Y en medio pones un parque. Y la gente va andando al parque. ¿Lo veis? Desde arriba. Tengo que mirar a ver exactamente cómo podemos ponerlo. Porque estaba muy chulo. O sea, de verdad que estaba chulísimo. Pero... Ahora mismo, todavía no sé muy bien cómo usarlo. Vamos a ponerlo aquí. Zona azul. Que me lo piden. Me piden un montón de zona azul. Tenemos aquí una seria congestión de nuevo. Tío, ¿por qué? Vale, necesito actualizar sin falta también. Actualicé toda esta carretera. ¿La estáis viendo? Y el enlace con los puentes. También puse puentes más interesantes. Pero sigue habiendo problemas. Vamos a tener que tirar este edificio. Sigue habiendo problemillas, la verdad. De circulación todavía. Y esta gente, pues me piden... Me piden trabajadores. Pero a lo loco, ¿eh? ¿Qué hago, macho? Si yo es que más no puedo hacer. Está la gente educada. No sé. Transporte público. Para que puedan ir a trabajar mejor. Lo mismo. A ver, vamos a ponerlo aquí. Ponemos una que haga de aquí. Y aquí. Bueno, están muy contentos. Porque quieren trabajadores a saco, ¿eh? O sea, necesitan peña. Pero yo qué sé. Si me piden más... No lo entiendo. O sea, necesitan trabajadores. Y me piden más zona industrial. A la vez. Que dices... Hombre... No me confundas. De esta manera que nos vamos a volver todos locos. Ahí están abandonándolas. A ver si se destruye solo. ¿Por qué no se destruye solo? Si está puesto el Automatic Bull 12. Ah, pues sí. Míralo. Se ha destruido solo. ¿Lo veis? Perfecto. Es una pena. Porque se me... Se me está yendo la gente, tío. Todos... Mira esto. Si es que es una ruina, macho. Es porque a lo mejor para trabajar en la zona de petróleo requieren... Eh... Madre del amor hermoso. Es normal que abandonen, ¿eh? Pero a la vez... No puedo hacer una puta mierda. ¿Más zona azul? ¿Pero estamos locos? ¿O qué cojones os pasa? Hostia, que he puesto... Puse aquí de baja densidad. What a disaster. Vamos a poner zona verde. Ah, y que es el campito de fútbol. Joder, ni lo veía tú. Con tanta naturaleza. Vamos a darle caña ahí que tengan para... Ahora vamos a poner directamente aquí... Eh... Porque aquí toda la gente que va a aparecer aquí no va a tener donde... ¿Sabes? Entonces vamos a ponerle aquí... Tope con las escuelas. Que no se diga, tío. Yo una universidad. Me cago en la puta. Si yo quiero gente con... Con estudios en mi ciudad. Pero, macho, no sé. Madre del amor hermoso. Es un desastre, pero... Es que no sé. Os lo prometo. No sé qué hacer. A ver cómo vamos. Electricidad, agua... Un poquito justos con el agua. Es una mierda que solo tengamos estas bombas. Es poquísimo, ¿eh? O sea... No sé. Está enlazada directamente. No es mucho, la verdad. Pero bueno. A ver, nos tenemos esto enlazado. Aquí debería haber buen tráfico en principio. ¿Cómo les llega a estos? La sanidad. ¿Cómo vamos de sanidad? Vamos bien de sanidad, ¿eh? Tema de... También están cubiertos, ¿no? Salen verdes. Están todos cubiertos. Mira que bien, ¿eh? Madre del amor hermoso. Qué bonito. Vamos a ponerle... Vamos a ponerle un jardín botánico. Coño, que se entretengan, joder. Y aquí tenemos ya cosita. ¿Puedo poner la estatua de libertad aquí? No, la puedo poner en el agua, tío. La voy a poner la estatua de libertad. Me cago en la puta. Mira. Madre mía. Un escroto para liderarlos a todos. Y unirlos en las tinieblas. Tinieblas. Tenemos esto. ¿Qué más tenemos? Quiero hacer el ascensor espacial este, ¿eh? Me da igual lo que valga. Si es que tengo dinero, ¿sabes? Cuando uno tiene dinero... Tiene que gastarlo. Y si no, que se lo digan a los políticos de este país. A ver. Puerto de carga y puerto. Y tenemos barcos. Vale, vamos a empezar con el transporte marítimo. ¿Dónde pongo el ascensor espacial este? Tío, ocupa un huevo. Mira esto. Es súper épico. A ver, vamos a hacer el transporte marítimo. Esto como... Esto como funciona. A ver. Hostias. Espérate. ¿Aquí? Pero es un poco trambólico esto, ¿no? Además, esto voy a tener que... O sea, entiendo que tengo que unir. Bueno, vamos a ponerlo, yo que sé. Más no podemos hacer. Y esto ya... Momento, momento, momento. A ver. Vamos a ver que lo hace por aquí. Y que lo hace por aquí, ¿vale? Que tengan como moverse. A ver, no les llega electricidad. De momento, de momento, de momento, de momento. Dios, quiero hacer una central nucelar, tío. Por favor. Le puedo meter una de estas simplemente para que le dé... A ver, un momento. Vayamos por partes, como dijo ya que el destripador. Vamos a... Es que, claro. Si pongo aquí para que le hace... ¿Por qué me siguen pidiendo zona azul por el amor? ¿Y por qué hago zona de mierda de esta? Caca. Es que no quiero poner cable, tío. Aunque sea solo un momento... Vamos a ponerlo por aquí, tío. Es que no quiero que me moleste. A ver. Chico. Te llega. No me cuentes historias. Vale. Seguimos bien en electricidad. Lo quitaremos. Pero bueno. Tenemos aquí el ascensor. Esto es un desfase, eh. Esto es un desfase, tío. Faltan trabajadores. ¿Y qué hago? ¿Qué hago? Si me siguen pidiendo zona de esta, tú. Que, por cierto, vamos a poner... Esto va a ser... Esto era grande. Pues esto va a ser new grande. La mejor. El futuro. Cuando tenemos ascensores espaciales y todo, tío. A ver. Me recicláis. Fomento de la educación. Parques y ocio. Y no fumáis. ¿Por qué? ¿Por qué no me sale del nabo? ¿Cómo lo veis? Si no os gusta. Hacéis las maletas y os vais a tomar por el culo. ¿Qué os parece? Ah, sí. Como idea. Ahí. Bien bonito todo. Venga, hombre. Mola, eh. Hasta toda la libertad. Delante de un vertedero. La gente. ¡Ay, qué bonito! Pero qué mal huele. Yala. Os jodéis todos. A ver. ¿Podemos hacer algo más épico? ¿Esto qué es? Oficinas Colossal Order. ¿Esto qué es? ¡El gran centro comercial! Madre mía. New Glande va a ser el futuro de la humanidad, eh. Espérate, que aquí no me va a enlazar bien. O sí. O sí. ¿Cómo se nota? ¿Cuándo hay dinero? Ahí al lado. ¿Qué cojones? Mira eso. ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¿No le llega electricidad? Sí, tiene que llegar. Podemos estar un poquito justos. Lo mismo, eh. Pero bueno. A ver. ¿Qué más podemos hacer de estas cosas épicas? Si es que son súper baratas. Gran biblioteca. También. Todo en el mismo barrio. ¿Qué no le llega a estos? Hostia, estos están súper tristes. Porque no tienen cosas épicas. Vale, vamos a ponerles un teatro. Pero es que es enorme, chicos. ¿Qué hacemos? Lo pongo aquí, venga. Madre mía, ¿eh? ¡Joder! ¡Joder! ¡Qué ciudad más mona estamos haciendo! Con la tontería de arreglar las carreteras. Me saqué una pasta. Eso sí. Esto es un desastre. Pero coño, que no se diga. Pero es que no sé qué hacer para fomentar que la gente venga aquí a currar. Os lo prometo. O sea, no sé qué hacer. La industria se me está yendo al garete. Pero... Joder, macho. Esto sí que me hacen gracia. Que hay que hacerles una ampliación para ellos solos. Eso no funciona así, ¿eh? Vale. El puerto hay que hacer algo. Funciona solo. Va a su puto rollo. ¿Y dónde están los barcos? ¡Anda! ¡Chan, chan, 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 chan! Míralo. Míralo como derrapa. Se sube encima. Le sube al nabo. Atraviesa las paredes. En Scrotoville, las leyes de la física... No... No nos impiden seguir trabajando. Estos pisos tienen que valer un huevo, tío. Al lado de estas cosas tienen que ser la polla. ¡Qué desastre de industria, eh! Faltan trabajadores, tío. Todo el rato faltan trabajadores. Mira esto. Es un desastre. Es un desastre. ¿Por qué me siguen pidiendo zona azul? ¿Pero estamos locos? ¿O qué pasa? No sé, tío. ¿Qué les pasa con los comercios, macho? La gente tiene un montón de pasta aquí en mi ciudad, eh. Hombre, no juegan idiosos en el este, eh. Lo mismo es un poco... ¡Hay un tío solo! Aplaudiendo a nadie. Y otro corriendo. ¿Qué hacen, loco? Están enfermos todos. Bueno, me pone que puedo construir por encima. Que eso es lo mismo. Está un poquito mal, pero bueno. Vale, tenemos serios problemas de nuevo con el tema de... Tío, ¿se me ha roto esto de la zona azul o qué pasa? Porque es que no es ni medio normal la demanda que hay de zona azul, eh. El resto de la ciudad funciona bastante bien. El único problema es el tema de los trabajadores. Bueno, y que esto es un desastre también. Vale, deberíamos mover central eléctrica y planta de incineración. Esto deberíamos moverlo... Podría moverlo por aquí, ¿verdad? Aunque esto no está conectado a esto. Ah, sí, sí está conectado. Está todo conectado, perfecto. Así tenemos esto. Está bien. Este, 3, 3... Está bien también, no está mal. No está mal. ¿Qué podemos construir aquí que les alegre el día a esta gente, tío? Un parque. ¿Cuál es el parque más caro? 5.000. Pero si esto no es nada, por Dios. Plaza con merendero. Venga, chaval. Todos a merendar. Me cago en tal. Ala. Meriendenme. Me meriendan. Esos basureros no están en el mejor sitio, eh. Madre mía, hay fuego de carga. Segúrate de que el servicio de bomberos tiene buenas conexiones con la zona. Estupendo. Se me quema el puerto. A ver. Stop. Tío, si me pone que... Pero bueno, vamos a hacerle una central aquí, hombre. Que no se diga. ¿Por qué, tío? O sea, porque acabo de hacer un puerto y se me está quemando ya. Pero no un poco. O sea, es el fin del mundo. Dios, ha llegado todo rápido. Míralos. Ahí. Dios, que se quema el puerto. Dios. Ha muerto gente. Ah, es un tío con un perrete. Jugando ahí bien a la del fuego. Vale, ya me la han secado un poquito. Están en ello, eh. Y estos aquí llegan, eh. Vamos a currar. No la suda. Quema un poquito, pero por lo demás va bien. No nos preocupemos. Mira esos edificios, eh. Con helipuertos. No nos privamos de nada, eh. Helipuertos aquí. ¿Por qué no? A tope. Mira cómo va subiendo, eh. Ay, estamos en la ruina. Hasta que se cansen y se piren, eh, esta gente. Ya veréis cómo al final se cansarán y dirán, ¿sabes qué? Nos vamos a ir a otro sitio. Pero claro, como he puesto tantas cosas chulas, el valor de esta zona tiene que ser súper alto y me están haciendo unos edificios que son amorcito chingón. Amorcito chingón son. Electricidad, agua. Vale, seguimos bien, seguimos bien. Vamos a poner más zona verde. Por aquí. Y zona azul. Todo esto de aquí. Tenemos zona de bomberos. Vale, no tenemos hospitales. Vamos a clavar un hospital por aquí. Aquí mismo. Además de los gordos, eh. Yo no me privo de nada. Hospital el más tocho que haya. Ese me gusta. Y policía al lado, hombre. Que se les vaya la tontería, eh. ¿Qué tal vamos con las escuelas? Vale, aquí no me están estudiando, eh. Aquí no me estudian... No me estudian esta gente, eh. Cada vez que pongo, pongo un trío. Ya les ponemos de todo. El nuevo glande. Eh. Coño. Con los nombres. A ver, tienen problemas de contaminación acústica. Pues os ponéis en fila y meis las pelotas. Porque una de dos. O hago carreteras pequeñas y esto es un caos. O hago carreteras grandes y más o menos las cosas circulan. Esto siempre hago carreteras donde pueden aparcar. No sé por qué. Hostia. Madre mía. Y después no me cogen y yo es el bus, tú. Es porque hay pocos buses, lo mismo. Qué desastre, tío. Es un poquito desastre todo, pero... Por ahora, lo raro es que va bien. O sea, no es que tenga... No es que esté teniendo problemas. Ahora deberíamos ampliar aquí también un poquito, creo yo. Lo mismo. A ver. Una carretería de estas. No me convence nada de esto, eh. No me convence. Hay fuego en la planta de incineración. Joder, si es una planta de incineración. Así funciona mejor. ¡Tío! No lo entiendo. Esto es mi archienemigo. Os lo prometo. Que dejéis de aparecer industria aquí sola, tío. Os lo pido por favor, eh. No paran, macho. A ver, debería ampliar toda esta carretera. Aunque se destruya, no os preocupéis. Porque esto... Esto se arreglará solo, eh. Ahí. Me circulan bien. Cuartel de bomberos. Se me pone ahí. Y esto, así. Y ahora la electricidad, vale. Bueno, ya se me ha enlazado por aquí, ¿no? Sí, ya está, ya está. Vale, porque es que aquí se me congestionaba un poco. Porque tenía una vía pequeña. Pero si ahora ya tenemos toda la vía grande... ¿Qué os pasa? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa? Hay ciudadanos enfermos. A ver, vamos a ver el tema de la... ¡Pero si está de puta madre! Disponibilidad de atención médica. Estamos de puta madre, tío. Ciudadanos enfermos, 885. Capacidad de curación, 1500. ¿Qué problema tienes? Vale, que aquí no te llega. Pues, macho... Me pongo un hospital aquí al lado. ¡Para ti! ¡Para ti, eh! ¡Para ti, macho! Porque, joder. Y aquí voy a poner otro chiquitín también. Para que me cure a esos que están por ahí. Y tenemos también algunos. A ver si así se me arregla el problema. A ver... ¡Joder! Lo de las ampliaciones para una casa, tú. ¡Oh, así! Ya tenemos demanda de zona verde. Ahora sí. ¿Me está llorando un ojo? Que no os hacéis idea. Estoy aquí llorando like a baus. Estoy llorando un montón. Es que mi ciudad se ha ampliado. Hace poco era poco menos que un pueblo y ahora... En tan poco tiempo. A ver, vamos a darle por ahí... Todo muy chachi. Ahí ya no nos cabe nada. Pero aquí sí. Aquí sí. Vamos a ampliar. A ver... Por aquí... Vale, perfecto. Electricidad va a llegar igual. Y vamos a meter aquí... Venga, venga para arriba, ¿eh? Venga para arriba. Venga para arriba todos. Mira qué bonito. Mira qué bonito. Ahí muere... Está... No entiendo esto. Yo no sé si es por las malas conexiones del tráfico. Yo no sé qué es. Pero, macho, os lo prometo. Esto es un desastre. Mira qué bonito lo que les dice, ¿eh? ¿Eh? Ay. Si es que los cuido, que esto es un gustazo. A ver, ¿cómo puedo enlazar esto, tío? Para que no sea un desastre, macho. Oh. Ahí me están construyendo. Míralos. Vamos a darle caña. Míralos. Bueno, pues hemos hecho un montón de monumentos de los tochos ya. Hemos hecho cositas interesantes. Y no he vuelto a tocar el presupuesto. Ni los impuestos desde la primera vez. ¡Hombre! Pero estos, ¿quién se creen que son? Todos vais a pagar lo mismo. A vosotros no sabéis... No sabía que os tenía que regular de otra manera. Pero mira, ya lo sé. Fíjate qué cosas. Ya lo sé. Ala. Apagar todos. ¿Qué más podemos hacer? Gran biblioteca. Esto no lo he hecho antes, ¿verdad? Vamos a hacerlo ahora. Vamos allá. ¿Qué más? ¡Centro científico! For Science. Esto hay que ponerlo. ¿Le puedo llamar a apertura a esto? ¿Por qué se pone esto súper en rojo, tío? ¡Oh! Tenemos a Aperture Science. Míralos. Míralos. Mira cómo se actualizan. Mira todos. ¡Ay, Dios! Un centro científico for Science. Construyamos como locos Míralos, míralos, míralos como se ponen Cachondos a tope Venga, construyamos, es el fin del mundo A ver, ¿qué más podemos hacer? ¿Esto qué es? Centro de exposiciones, no me convences Acuario, claro, con los pececicos ¿Dónde podemos poner esto? Es que los vertederos hay que vaciarlos y mandarlos un poco tomar por el culo Pero bueno, a ver Que esto me va la cantidad Torre de interés alto No me convence mucho tampoco Estadio, la Virgen Santísima Rascamarcielos No entiendo muy bien, si es un chiste no lo comprendo Pero vamos a poner uno de estos por aquí Por aquí no, debería ponerlo por aquí en medio Voy a ponerlo aquí en medio ¿Vale? Para que esto Se ponga a tope A tope, vamos a tope Vale, estamos muy justos de esto, vamos a hacer otra planta de estas Que me molan mucho Son bonitas Entonces vamos a hacer otra Son gratis Ahí Todo está conectado Correcto Tenemos producción Maravitupendo Aguas residuales Vamos a tener que hacer otra depuradora Tronco, no me cuentes historias Porque si aquí llega electricidad Ahí también Ahí Mira esto, eh Madre Madre mía Madre mía Madre mía Madre del amor hermoso Eh, ya tienen estudiado Eh, les he cubierto las plazas A muchos de ellos No a todos Pero a muchos les he cubierto las plazas Me siguen pidiendo aquí un montón de peña Pero bueno, no está mal Les hemos subido los impuestos Y hemos hecho un montón de construcciones súper épicas Joder, si es que Teatro de las maravillas 175.000 ¿Dónde lo quieres? ¿Dónde te lo pongo? Es que aquí no cabe, tío Ocupan un huevo estas mierdas, eh No lo podemos poner que sea el peor sitio posible Estos no tienen nada, tío Me gustaría ponérselo por aquí ¿Se lo clavamos por aquí? Venga Venga, chaval Madre Todo lo que estamos comprando, chaval Flipas Flipas con los monumentos Escrotoville es tu ciudad La ciudad De todo el mundo Tenemos a Pertur Science Esto está ganado ya Si es que la gente viene ¿Ha sido construido a Pertur Science? ¿Se han vuelto locos todos? Ahí Venga, portales Venga, locuras ¡Ole! Vivo en una ciudad limpia Donde siempre apetece salir a dar un paseo Gracias por hacer lo posible ¡De nada! Vosotros me dais dinero Y yo construyo Sin problemas Vale, vamos a hacer Vamos a empezar aquí ya Lo que va a ser la futura zona Vamos a empezar conectando esto aquí ¿Por qué? Pues porque puedo Básicamente La Virgen Vamos a conectar Por ahí Hostia Que no lo he conectado Vale Un mago Soy un mago Ahí tenemos espacio para Industria Venga, todos para arriba Venga Venga Minions Para arriba Vámonos A ver Aquí como vamos De tema de Vale, cubierto Y tema de Bomberos Cubierto también Vale Vamos a hacer una cosa Creo yo Lo mismo sería interesante ¿Qué es? Primero vamos a parar el tiempo ¿Vale? Porque es que esto Esto es todo muy rápido Vamos a conectar desde aquí Podría conectar desde aquí hasta aquí Lo mismo sería interesante ¿Verdad? Tener una conexión extra Pues la cosa es hacer puentes Historias de estas ¿Sabes? Porque les mola ir por arriba Se ponen a tope A ver, vamos para arriba A ver, una ¿Por qué no me dejas? Este espacio está ocupado No me cuentes historias, loco Me estoy alejando un montón Es por los pilares ¿Verdad? Creo que sí Ahí me deja Es por el tema de los pilares Tío, en serio Bueno, pues le damos una vuelta No te preocupes Esto lo arreglamos ahora mismo Verás Ahora un momento Vamos a poner la curva A ver Espérate Abajo Vale A ver si con aquí Puedo mirar que cosa más fea Por Dios No pasa nada No tiene que ser guapo Tiene que ser práctico Útil Para mis ciudadanos Nada más Así tienen otra forma de entrar A la zona A lo mejor debería poner Sí, vamos a poner esta gorda Como es la vía por la que entran Sabes que al menos con esta Vayan a tope A ver A ver quiénes deciden Elegir ese camino Bueno, ya van unos cuantos Es que tío Me acumulan esto Que es una cerdada, loco O sea, es que se vuelve Mira, mira Ya hay algunos pillando por ahí Os doy otra salida Debería poner algunos Que venga Esto, enlazarlo con esto Tío Creo que sí, ¿verdad? Simplemente Creo yo que sería Interesante, ¿no? Porque lo mismo Al menos esto me libera Un poco de tráfico No lo sé La verdad Hostia, ya empezamos Ya empezamos Espérate Vamos a poner aquí Zona verde Al lado de la autopista ¿Quién no quiere vivir Al lado de la autopista? Temas de agua A ver Unido A ver Me cago en tal ¡Tú! Ahora vamos a cubrir Atención médica Perfecta O sea, no me contáis Historias Y esta gente Pues mira, vamos a ponernos Otro puto cementerio A ver si me dejáis en paz Y un crematorio Al lado Copón bendito ¡Hostias! A ver Tema de aguas Ya está Disculpadme Que esto es una zona nueva Y se me ha ido Un poco de las manos Pero por lo demás Bien Mira, 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 mira Mira eso Mira dos Ya ves Les he puesto Todos los putos edificios Aún así Tenemos que Tengo todavía Que mirar El tema Del Mira esto O sea Aquí hay algunos sitios Macho Este es Mi pesadilla No sé Tío No No sé La verdad Y mira que he puesto Vías anchas y tal Pero no sé Qué es lo que hago mal Aquí también Ahí tenemos un atasco Bastante interesante Lo intentaré Lo intentaré mirar de nuevo Para el siguiente vídeo Pero bueno Creo que hemos avanzado bastante Hemos hecho muchas cosas bien Ahora voy a hacer Lo siguiente Que va a ser comprar No sé si comprar Por aquí arriba O por aquí abajo Vamos a comprar por aquí abajo ¿Cuánto vale? 14.000 Pues me lo llevo Y este 15.000 Me lo llevo también Me ha dejado comprar dos Pero bueno Vamos bien Tenemos 46.000 Personas Voy a seguir ampliando Voy a seguir haciendo Edificios bonitos Tenemos Aperture Science Repito Tenemos el Rascacielos Este que es la hostia Tenemos un Teatro de las Maravillas Tenemos de todo Macho O sea no se pueden quejar De nada De nada Estos de gracia Se pueden quejar Este puente es un desastre Pero bueno Miraré a ver si lo consigo arreglar Y lo intento De verdad Intento poner carreteras anchas Intento poner diferentes vías Por arriba Por abajo Les he puesto aquí otra Para que circulen Pero esto es un desfase Tío Esto es un desfase Pero bueno Ya veremos Estos vertederos Vamos a vaciar los dos Creo yo Que se vayan a vaciar los dos Porque esto si no Y aquí venga con los camiones Venga a tope con los camiones Bueno en fin Lo dejamos por aquí Pero bueno Hemos avanzado bastante Ojito Y tenemos un montón de dinero Así que Vamos a tener que hacer Una ampliación ya Muy seria por aquí Vamos a tener que hacer aquí Una zona muy Una nueva urbe Que sea todo esto fusionado No se Pero vamos a tener que hacer Algo bastante épico El tema de las carreteras En fin Hago lo que puedo ¡Hala! Nada más Hasta el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!